jij jej Voy a perder por troll Golazo vini, golazo, golazo, golazo calma calma que... que juga... pero que jugada le hice Weon Puedes sacar a Dugan Paquetá, el saltero chetá A ver Una boleda en tres partidos Ya, una boleda con Gil Ya, se acabó, se acabó el primer tiempo Uy, tenemos otra Uy, pero huevón, ¿por qué lo cortaron? Anota Voy 4-3 Recupere un 2% de la posesión, Gil Recupere la mayoría